Música 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 Nadie que n'izcua no te repensar Y no echar tu indes primer amor Yuriki men d'artza gari Men d'arka huineran z'gotask male Z'gotask en gari t'isaka jote Yuriki no es un miri curia Y a mañagua san' araski Iqitungi, jirin, antaniraz A tinechas testigo esma' de meja' kisagara En ganame, guari, guaré Asirina curanguarene a tu E buchiti ya txerezcan y fritas cuarizate ¡Gracias!